Hola, muy buenas a todos, estamos ahí en un nuevo vídeo de NAMEN vs Rekirix y hoy tenemos un vídeo diferente a lo que solemos hacer de dos etapas elegidas aleatoriamente en la que nos enfrentamos. Vamos a jugar la etapa que hay online en el Shakedown que hay cada semana dos etapas que ponen, la de la izquierda están los eSports de Argentina cuando estamos grabando esto y la otra es la de Monte Carlo, esta que estáis viendo y el desafío es 5 pilotos. Vamos a hacer en principio dos intentos cada uno ya que no es muy largo la etapa y quien haga el mejor tiempo pues gana esta semana. La verdad que con 5 pilotos es bastante raro pero bueno, ya estuvo esta etapa en el online en su momento, así que a ver que tal. Primero lo estoy haciendo yo, dejaré el tiempo marcado en el online y Rekirix con su cuenta pues lo intentará batir. Y bueno, si vemos que hay mucha diferencia igual hacemos el tercer intento quizá. También sobre todo dejar like si os gusta el vídeo y así pues hacemos más intentos en otras etapas próximas semanas. Y también suscribiros si aún no estáis para los próximos días del canal. ¿Qué tal Rekirix que no haces nada? No estoy mirando aquí, a ver... Concentrado observando la etapa. Sí, porque es que parece muy raro el 5 pilotos. Estás jugando al fórmula. Si miras para atrás no está el copiloto, a la ruido. Sí. A ver, tío, a ver si... Está callado ahí, silencio. Lo pones en primera persona y seguro que está ahí con la mano diciendo... La derecha, por la derecha. Te indica, ¿no? Sí. Te coge el volante. Tú eres tonto. Te estoy diciendo por ahí, ¿no me escuchas? ¿Cuánto hacíamos de tiempo en su momento aquí? ¿2.14 puede ser? O 2.20, o algo así. He salido muy lento, la verdad, al principio. Tengo que admitirlo. Y hay curvas que si no lo haces... Es que creo que era otro coche, ¿eh? Sí, era el coche del Sebastián Ollar. El Volkswagen. Por eso. También ha cambiado un poco eso. Un poco bastante, la verdad. Sí, yo creo que el 218 o algo así hacíamos. Lo que decíamos antes, hago yo los dos intentos seguidos y después tú, ¿no? Pues sí. Qué remedio. A ver dónde me ha quedado. Está en puntos porque es el desafío de puntos de la semana. Estoy en 89 de 635. Bueno, no está mal. Ya para, ahí va el número uno. 532.000 puntos. Yo tengo 493.000. No le he dado a volver a empezar, le he dado a continuar. Lo normal es que fuese la X y tirar para atrás el cuadrado, la redonda, pero bueno. Tiene que llegar, hombre. Lo que pierde este tiempo son 3.500 por segundo. Así que el primero ha hecho unos 10 segundos menos que yo. Más o menos. Me da un 220 y algo, un 211. Vale, vamos allá con el segundo intento y después Rick y Rex. Vale, ahora sí que he salido un poco mejor. Es que antes no me acordaba del principio y ha sido... Madre mía, un desastre. Estaba a punto de tocar la montaña y me ha asustado. No, normal sería que mejorasen, ¿no? No sé, depende de qué persona. Buah, qué mal. Qué bien coger la curva, ¿eh? También en su momento aún no había habido el parche este de... Que cambia bastante la jugabilidad del juego. Con la hicieron esta etapa. Así que claro, igual puedes apurar un poco más en las... En las curvas ahora. Lo acabo de estrazar totalmente. Has tenido suerte en el anterior. Será. Nada, nada, nada. Claro que dices 221. No eran 23. Vale, no aparezco. Si no quieres cargar, pues nada. Pero te aparecen aquí, me supongo, en... Después. Ah, que sí. Así que nada, te puedes poner tu ya. Cargar el juego con su usuario. Que es algo que va rapidísimo en este juego. Y empezamos con la etapa. Dos intentos tienes. Tienes la ventaja de que has visto la etapa. Te has recordado un poco, ¿no? Como era. No. Que tú no lo jugaste mucho, ¿no? Por eso. No. Que de primero, pero nada. No mucho. Nada. Claro ese, ¿no? Pues sí. A ver los que quieras hacerlo si es por argentino. Algo que decir antes de empezar la etapa. Te voy a fulminar el récord. No se pica ese, ¿eh? Concentración. Tú. Ya te hay que ir, Tito. Ah, que tenías la salida. La salida de esos cerdos que comentaron antes. Tengo que decir que es muy difícil. No lo tienes. Puto gafes, tío. Ay, qué hombre. Ay, señor. No. Ay, señor. No. 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 Madre mía, que manera más guay de pasar la curva. Madre mía, que manera más guay de pasar la curva. Madre mía, que manera más guay de pasar la curva. Madre mía, que manera más guay de pasar la curva. Madre mía, que manera más guay de pasar la curva. Madre mía, que manera más guay de pasar la curva. Madre mía, que manera más guay de pasar la curva. Madre mía, que manera más guay de pasar la curva. Madre mía, que manera más guay de pasar la curva. Madre mía, que manera más guay de pasar la curva. Madre mía, que manera más guay de pasar la curva. si se fuesen los 100 primeros tendríamos posibilidades de ganar bueno 100 igual es exagerar pero entre los 50 primeros es difícil quedar lo máximo que he quedado yo ha sido en la etapa esta cuando estaba de contrarreloj que quede el 20 y algo creo y porque vicio un montón y es una etapa corta no es difícil he llegado antes bueno no me sabe mal decírtelo pero a mi me da igual no me muero por los juegos el vídeo David lo quemo y punto ese Ricky Rex voy a hacer otra siento poderoso pues nada yo creo que hasta aquí el vídeo de hoy algo más que añadir pues no espero que os haya gustado ya sabéis que podéis dejarle like si es así que ha ayudado muchísimo con el canal y suscribiros si aún no lo estáis para no perder los próximos vídeos hasta la próxima no no pero ya no